Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tengo 4 años revendiendo productos en internet A eso me dedico Me gustan mucho los tenis, los colecciono Y vengo a buscarlos a tiendas de descuento acá en Estados Unidos Como este Ross que tenemos acá atrás de nosotros De hecho ya tengo tiempo que no vengo a este Vamos a ver que nos encontramos A ver si nos dejaron algo Estamos en pleno back to school como le llaman Y las tiendas se vacían Hay mucha gente comprando en ellas Vamos a ver si encontramos algo por aquí Acompáñenme, les voy a enseñar paso a paso Más o menos como comparar precios en el mercado Y les voy a enseñar a revender productos Saludos, espero les guste Y se suscriben, se los agradecería Esto es lo que les digo de las colecciones Traigo puestos unos Jordan 3 Fire Red Me encantan Nada más una camiseta Vinek No necesitas más para que se fijen en los tenis Y no en lo demás Bueno vamos a ver, a ver que hay por aquí Vamos a la sección de los tenis Vamos a ver que hay por acá Nike SF8 Son botas tactical como militares Pero están muy caras en 65 Tenemos unos Nike Pegasus talla 6 Muy pequeños y la verdad Hay muy poca diferencia entre el precio retail y este Estos cuestan como 100, 110 dólares Under Armour Flow Miren que padre ajustable y aparte con agujetas Son de correr muy ligeros Ya encontramos unos Lebron ahí Vamos a verlos Uy estos nada más por el puro precio me los voy a llevar Y la talla La talla es 6,5 Y Ahí está el SKU Ahorita le voy a enseñar a comparar precios 6,5 Y que es Jouth Que le llaman acá Es 8 de mujer Miren que bonitos Están muy padres como veraniego Agujetas extras florales Les parece como un T de esos Arizona El estilo de este Jordan Quiero que tengan buen mercado Pero igual me los voy a llevar DN4177 Es el SKU Así empieza Aquí está Miami Planche X Lebron GS Great School Mira son 6,5 Está decente Sin caja La caja sin la tapa En 107 dólares Y hay venta La última venta está en 58 baja Pero la verdad que yo sí prefiero Quedarme estos por 45 agujeta extra Es bueno para esperar A que el precio se eleve O venderlo en alguna otra aplicación Me los voy a llevar Tenemos el primer par del día Mira estos Rebook Classic Muy pequeños de niños En 20 dolaritos Alguien los dejó aquí Aquí unos Nike Waffle Run Están muy caros 50 dólares Usualmente los he visto hasta en 25 Esta parte de aquí atrás Me recuerda a la colaboración De Nike con Sakai Que padre Estos son de Armor Pero no son de Curry Si son de Basketball Por la pura forma La suela Y pues obviamente Aquí en la lengua grita Aquí hay una canasta ¿Dónde está el precio? 46.99 La verdad no los voy a ni comparar Porque están algo caros Uma Roma Siempre les comento Que no tienen tan buen mercado Mira que tan poco quieren Por estos 20 dolaritos Negros Quizás tengan que pintar estos Si los quieren usar para la escuela Otros Nike Renew De Basketball Está padre el color Como pistache Claro Pero en 45 Apenas son de 90 dólares Este precio Miren que padre El color de estos Nike Waffle Son los mismos Que los azules Que les mencioné ahorita Pero estos tienen algo De plástico reciclado Y esta combinación De color me gusta mucho más Pero 45 dólares La verdad No creo que haya mercado En ellos Les voy a tomar una foto Para mi Instagram Me llamo igual Shupiki Si se quieren suscribir Y seguirme ahí Aquí está mi Instagram Miren nada más Shupiki 5 mil seguidores Ahí estoy Nada más estos Vans Plataforma Tie-Dye Wow Están padres Pero 35 si se me hace Fuera de la línea De un Vans En 25 no lo dudo Están padres Pero si se tardan Algo en vender Y el precio Retail no es tan alto Tenemos unos Adidas Oswego Color verde militar Con crema abajo 25 dólares Solo que estos son muy pequeños Son talla 4 de hombre Son 5 de mujer Me preguntan Recomendaciones de tenis De correr Este el Hoka Cualquier modelo Estos son los Rincón No son los Clifton 8 Aquí vemos Muy parecidos Los Hoka Cualquier modelo Súper cómodo Esta suela Muy alta Súper ligerísimos Vean lo que cuestan Inclusive en tiendas De descuento Pero es recomendable Que se los prueben Porque les va a gustar La comodidad De este par Miren nada más Fila No mucha gente Les gusta Pero 25 dólares Estas botas Para hiking Están padres Y precios Muy accesibles Tenemos unos Calcetines Calcetas Para deportes Ni High Nike en 5.99 Alguien me las dejó Por acá Un class Nike En estas también Me las digo de repente Pero cuando estén Más baratas 22 dólares Preferiría llevarme Un par de 25 dólares Que unas chanclas De 21 Nada más Estos vans La gamusa Está tan pronunciada Que parece hasta Como una toalla Y es como azul Claro Están padres 32.99 Solo que este Al mancharse Ya es demasiado Difícil quitarlo Estos botas Si tienen Buen mercado Llegan a costar Estos 140 150 dólares Vean el grosor De la piel Pero si están Algo caras En 65 Son más Para clima Pues un poquito Más de frío Es mejor Voy a esperar A ver si las llegan A poner en clearance Ya todos tenis De corredor Por la pura suela Lo identifico Y el peso Del producto Adicero RC5 De estos A los Joka Prefiero los Joka Mil veces Wow Me acabo de ir Con la finta Los vi en 16.99 Dije Que baratos están Desconozco esta marca Pro Keds Cual sea Pensé que eran Unos forum lows Inmediatamente Por esta parte De aquí Pensé que eran Unos adidas Y esta es la lengua De aquí a ahí Parecen adidas Veanlos 16.99 Dije No manches Unos adidas en 16 Pero no Esto es lo que les decía Pensaba que era Este par Vean nada más La similitud De ellos Pero Vean el precio De estos forums 44.99 Están bien bonitos Miren que padres Están estos vans Ultra range Tienen la tela Flyknit No es como La normal De los vans Pero son tallas 6.5 Y el precio No está tan accesible Pues están bien padres Bien ligeros Ha de ser padrísimo Para la escuela Y están bien suave La suela también Estos forum Me están tentando Llevarlos Ya que Aquí vemos La talla 10 Este es el SKU Esta aplicación Se llama Goat Y vean las últimas Ventas que ha tenido Este par en talla 10 Inclusive me menciona Las fechas Si han sido Bastante La distancia De fechas Fue en diciembre Del 22 A mayo del 23 Y nada más Hay 5 Quizás En uno de esos Me anime Todo depende Que más nos encontramos Pues están padres También con la aplicación De Amazon Podemos escanear El par Obviamente Te pide caja Amazon Pero podemos escanear Y ver si hay listados Y el precio Y no En este par No están listados Los que usan tenis Para la escuela Estos están muy bien Los Reebok Club Bien baratos En 30 dólares Que para estas botas Polo Ralph Lauren Este ajustable De piel De aquí en medio Lo hace alucir Las agujetas De ese color El material La talla Es muy buena 10 y medio Es el promedio Nacional americano Pero están en 50 Igual las voy a buscar En una de esas Se pueden salir En 100, 110 dólares Y llevarnos unos 25 a 30 de ganancia Siempre hay que ver La lengua De los tenis Aquí nos dan La información Requerida Como material Tallas Medidas Y demás 64% De esta bota Es de cow leather De piel Y cow suit Que viene siendo La gamusa También de piel De vaca No todas las marcas Manejan ese KU Por eso aquí Saqué polos Knicker range Así se llama la bota Y aquí están listadas Como en 90 A 100 dólares Esas son cafés Mira 150 Vamos a ver Si hay ventas En ellas Color negro Talla 10 y medio Que es la que nos Acabamos de encontrar Solamente hay 3 Vamos a filtrar Nuevas Solamente hay 3 Nuevas vendidas En 90 Ha sido la más carita La verdad Prefiero esperarme 50 Tenerlos parados Si es algo De lana Se llevarían ustedes Las botas O estos forums Si fueran 10 y medio O talla 11 Igual y me los llevo Si no me los quedo yo Están bien bonitos Nada más la moda De los zapatos amplios De skateboarding Vean la lengua Como un Nike SB Esta es marca De patinaje DC Y aquí vemos aire También Este es bien noventera Este es de Literalmente Patinar Aquí tenemos otro DC Sin el aire abajo Pero es también Como abierto Bien amplio También vean la lengua El grosor Para protegerte De las talladas De lija En la patineta Tenemos unos Polo Ralph Lauren Como hawaianos 24.99 Pero algo grande Son tallas Si talla 15 Mira nada más De puro tamaño Lo puedo ver Los que me preguntan Si hay Colhan Aquí en las tiendas De descuento Aquí está Gran cero Pero vean Los precios Que tienen Están en 50 En oferta extra O sea llegan aquí Hasta en 70 75 dólares Como que ya si Están algo caros Pero si están bien Cómodos y padres Aquí hay otros Como de flores Playeras Hablando de hawaiano Pobre Hawaii Que está pasando Algo bien feo Para el momento Aquí estos Están Están algo caros Está ya 11 y medio Aquí está 35 Ahí está el precio Por un momento Pensé que este Era 24.99 Pero es 42 Ya he vendido Estos a Nisa High Platform En ocasiones anteriores Pero por 42 No me deja Nada de margen Y nada más Qué hermosos Adidas NM De buena talla Pero Vean nada más Lo que piden por ellos Uff 65 dólares Yo los he comprado Hasta en 35 40 Con caja En internet También padre La combinación De colores Y todo Lo puedes usar Diariamente Y es un par clásico Pero si están muy caros 65 dólares Los voy a dejar Aquí vemos Lo que ya les he dicho De unas marcas Copiando otras Este apesta Adidas Samba OG 36.99 Son Guess Chanclas Nike Con aire Plataforma Están en 35 dólares Es mucho Para una chancla Nike Vapor Max Plus 70 dólares Muy caros Un segundo Pensé que era Nike Air Max 90 Pero son Skechers Vean el aire Y la parte de atrás Aquí tenemos unos Adidas Fluid Flow De correr 34 dólares Bien cómodos Bien suave El Flyknit Nike Zoom Pegasus No son Rival Flight 3 Son muy parecidos Aquí está en la lengua El nombre del par Pensé que eran Pegasus Tan idénticos 50 dólares No está tan alto El precio Retail es de 110 Tenemos otras chanclas Algo diferente Ya compré Una de estas azules Para intentarlo Ya que el precio Retail es altísimo De 130 dólares Estas están en 40 Y son blancas Miren estos New Balance De plataforma 32.99 Está decente Siento que son de mujer Ahorita los voy a buscar Samansete 302 Ahí dice abajo En el material Son talla 9 Están pesados La talla está decente Si es de mujer 9 Y 32 También los voy a buscar Hablando de cosas Diferentes Vean estos Nike Que parece como una Como una telaraña De plástico Aquí arriba Están algo caros Ya que el retail price No es tan alto Están en 60 dólares Hablando de caros Vean lo que están pidiendo Por estos Lebron 80 dólares Los voy a buscar Para ver nada más El precio retail Están padres La talla si es algo grande Son talla 15 Pero están bien caros Aquí está el precio retail De 160 Básicamente Está en el 50% De descuento Pero Pues la verdad Que el mercado No creo que sea tan bueno Vamos a ver Talla 15 Si hay ventas No hay ventas Si quieren la talla 15 Si estuvieran en 44 34, 34, 99 No les dudo Si me los llevo Pero 80 No hombre Estos Puma RSX Están hermosos La combinación De brilloso Aquí está Gris Brilloso Silver Con blanco Y con color Por mente Y por 30 dólares Ya he vendido Yo Me voy a llevar Otro par 50 o talla 11 Y miren la suela De goma Ahí hay otros Uno talla 12 Uno talla 11 y medio ¿Por qué la talla 11? Pues porque es mi talla Y cualquier cosa Pues ahí están mis pies Para usarlos 30 dólares Están bien baratos Aquí hay otros Ahí es retro Estos los retro Vintage Se llama Aquí está TRX Vintage Estos los he vendido Ya Y los he comprado Desde 25 dólares Estos quieren 40 Por ellos Los voy a dejar Muy simples Los Club C Pero la verdad Prefiero esto Que varios otros pares Para Para algo como College Como universidad Uy que hermosos Estos New Balance 997H El precio También está hermoso El color muy padre Pero Vean el tamaño De este par Vean mi celular Y es un Samsung Galaxy Note Grande Vean el tamaño Está ya 17 Está el tamaño De mi brazo Aquí están los CT320 OJ Blanco Con Blanco Y menta White Sheep Se llaman Aquí está el SKU Fue el que puse Y lo saqué De la lengua Del zapato Vamos a ver Que tallas son Son talla 9 Vamos a ver Si tienen mercado Nuevo con caja Lo quieren vender En 100 dólares Vamos a ver Si hay venta existente Si son de hombre Ellos Pensa ya Por la plataforma Que no No hay ventas 9 y medio Tampoco 10 tampoco 10 y medio Tampoco No hay mercado En ellos Los voy a buscar En el IVA Y dar una segunda Oportunidad De mercadeo Se llama Mancete 302 OG Hay pocos listados Y de colores distintos Pero vamos a ver Una de esas Hay algo de ventas Vamos a darle La oportunidad Este es el par Si acaban de llegar Al video Este es el par Está padre No hay ventas Ni modo Hablando de tenis De correr Yo desconocí Esta marca La conocí Apenas aquí En Ross Es similar A la Joka Y cuestan Igual de caros Vean lo que quieren Por ellos En tienda Descuento Ah ya compré Unos en clearance En unos A 30 dólares Voy a esperar Que los bajen Mira que bonita Combinación De colores Crema Estos vienen Siendo los Yeezys Económicos Por la forma Ya se los he mostrado Son los ZX222 Ah Pensaría que están En descuento Porque están Un poco manchados Pensaría que eran Regresados Pero no Están en 35 En que padres Calcetines 4.99 Llegamos hasta el momento Dos pares Uno asegurado Uno en veremos Pero bueno Así es esto Vamos a seguir buscando Vamos a ver Si en la sección De niños Hay algo Miren nada más Me encontré Otros Lebron Y son otra talla Son 5 y medio Que es 7 de mujer Estos también Me los voy a llevar Ya tenemos Dos pares En el carrito Asegurados I just don't issue 40 dólares Uy pues ahora Si encontramos Algo bueno En la sección De niños Miren estas Plataformas NISA La talla Está decente Que es 5J Es Junior Es 6 de mujer El 5 de Junior Estas no me las voy a llevar Por esto Están manchadas Pero el precio Está decente Ahora vean nada más Estos Under Armour Project Rock Son talla 7J De Jaws 25 dólares Y le queda Un 8 y medio De mujer Y esta marca Vende Este logo Si vende Porque es Colaboración De Rock Con Under Armour Miren nada más Todos esos Puma RSX Que hay ahí Encontré uno El mejor El mejor talla 7 Vean la gamusita Que tiene aquí Color llamativo Un corazón bordado 25 dólares Son 8 y medio De mujer 7 de niño Vienen al carrito También Seguimos Me hice un poco al lado Por el ruido Miren que padre Están estos NISA Si están limpios Tienen flores Una abejita Son 7 de Junior Que es 8 de mujer Y 30 dolaritos Como les voy a decir Que no estos NISA platform Muy padres Vienen al carro También Ya tenemos 4 pares Uno Dos Los dos Lebrons 4 pares Y uno en duda Vamos a la sección De mujer A ver que más hay Platicando un poco Del regreso a clases Me ayuda mucho Porque mis ventas En internet Se elevan bastante Pero en las tiendas Obviamente Se me hace más difícil Encontrar productos Porque hay mucha gente Y se mueve demasiado Muy padre Esto react trail Pero 60 dólares Se queda todo Se queda todo el Profit Ross Mira que padre Es fila Capaz Si les doy una oportunidad Porque llegaron aquí En 24 Y estos ya están En descuento En 16 Son talla 11 y medio Pero de hombre Si están algo opuestos Miren ahí Todas las pelusas Vamos a ver las suelas No están tan manchadas Se me hace que les voy a dar Una oportunidad En 17 dólares Porque me gusta este color El verde no Me gusta el precio La talla está decente Miren aquí están sucios También aquí arriba Miren No lo sé Igual y me los llevo UGG está llegando Demasiado barato Pero esto a fuerza Te lo tendrías que guardar Para el invierno Pero vean este precio 30 dólares Hablando de UGG Vean lo que nos acabamos De encontrar Son de piel Aquí podemos verlo 30 dólares Color blanco Plataformas suaves Me los voy a llevar Sin pensarlo Sin checar Esta es buena marca Tachones Puma King Si se venden bien Pero estos son talla 13 Talla 13 Para un deporte Como fútbol Soccer Es muy difícil La mayoría Que los jugamos Somos latinos Y talla 13 Si hay Si hay mercado No digo que no Pero es difícil Está muy contado Y 30 dólares Para esperar mucho tiempo Si es algo Ya está Michael Kors Le puso aire Vean cuántos llegaron Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De este par Miren que padres Vans Pero vean lo que Piden por ellos 53 dólares Por unos Vans Tenemos las Doctors Yo ya compré Un par de estos En el otro En 20 dólares Hablando de precios Elevados Creo que estos son Los de Maratón Más caros De New Balance Pero que estén En 80 dólares Si está muy caro Vean que padre La fibra Que tiene aquí Pero 80 dólares No Aquí encontramos Unas chanclas En comunes Pero miren nada más Goat Jordan Vamos a ver 20 dólares Las voy a buscar Las voy a una oportunidad Vamos a ver Que tal No había nada bueno En esas chanclas Miren que Que locochones Están estos Vans Aquí está Es una colaboración Colinas Trada O de alguna Skater O algo No sé quién sea 35 dólares Algo diferente Este tipo de Nike Nunca había visto Algo similar Son como chanclas Que se aplanan Como slip-ons Con todo y agujeta Están en 40 Si está algo caro Pero están bien suaves Es como un Air Force One Más cómodo Que hay un borrego Vestido de Vans 35 dólares Un poco diferente Estas Under Armour Digo Doctor Martens A la que les mostré Por este tipo De De ensambles De las agujetas Pero están en 50 dólares También Está muy bonita Esta marca Pero 50 dólares Si es algo Miren que bonito Bordado estos Vans El precio Pues no es No es tan atractivo Están en 36 Pero me llamó Mucho la atención Este Este Bordado Okinawa Reseda Que bonito Es también Nada más el volcán No es algo Que ves todos los días Este tipo 37 dólares Hermosos Doctor Martens Brillo Suela Plataforma Al precio decente Accesible Porque es como El de las botas Pero de este Las botas Prefiero este Lo único Es que son De frío Vean la entrada Aquí tiene Como unos pelos Como de frío Y la talla 5 de mujer Es por eso Que los voy a dejar Pero me llamaba Mucho la atención Nos despedimos De los tenis Con estos Zoom X Vapor Percentage Estos pueden llegar A costar Hasta 250 dólares Es el precio Retail Están en 80 Son talla 6 No sé si De hombre O de mujer Los voy a buscar Vamos a ver Vamos a ver Si les damos Una oportunidad Están un poquito Manchados Aquí le vi Miren nada más Aquí está como café Si se puede limpiar Pero los voy a buscar Porque 80 dólares Es que ahorita Van a ver El precio Retail De este par Miren el SKU SKU 411103 Aquí está justo Lo que les digo El precio Retail De este par Está en 250 dólares Aquí está en 80 Básicamente Está al 60% De descuento Vamos a ver Talla 6 No he checado Si son de hombre O de mujer Déjame checar Aquí Se me cerró La aplicación Miren Se llama Goat La aplicación Los estoy buscando Men Si son de hombre Aquí está Men size 8 y medio Vamos a ver Talla De hecho Me ayuda un poco más Porque son talla 6 De hombre 7 y medio De mujer Aquí hay dos listados Talla 6 Quieren 199 O 150 Por ellos El otro más envío Vamos a ver Las ventas Que es lo que me importa Vamos a ver Si hay ventas En la talla 6 No hay En la talla 6 Ventas Vamos a ver Si en ese color En otras tallas Al menos hay Uy Si hay bastantes En otras tallas Mira 150 160 Siento que por la talla Vamos a acabar De dejarlos Vamos a acabar Dejándolos Obviamente Por el precio 80 también Mira Usados Los vendió En 44 Y se ven Casi nuevos 180 Más envío La talla Fue la que nos Mató En este caso Los voy a buscar En otra aplicación Como quiera Aquí están En GOAT Vamos a ver Talla 6 Hay uno listado En 200 dólares Y en 190 Uy si hay Si hay venta En GOAT 150 Vamos a ver Que tantas Se vendieron En GOAT Le pongo Que tengo Uno O una Talla 6 Y me voy Y me voy A la lista De los que Tengo Listados Le pones En vender Esto es para Sacar El precio Del producto Las últimas Ventas Existentes Y aquí está Se han vendido Solamente Dos Ambas Han sido Este año 150 Y con caja La verdad Que eso Me hace Dejarlos Me va a doler Pero Un bonito par Pero bueno Aquí se quedan Al final Si les voy a dar La oportunidad Estos forums Porque me gustaron Mucho Quisiera que fuera Mi talla Y la verdad Que si me los quedo Me voy a llevar Uno Dos Los UGG Los Puma Que les dije Tres Los dos Lebron Que parecen De Como si fuera El té De esa La lata De té Cinco Las plataformas Niza Con la vejita Y las flores Seis Y los Project Rock Talla 7 Vienen siendo 7 pares Que me voy a llevar Vámonos Y bueno Pues la verdad Que siento Que los mejores Pares del día Fueron estos De Lebron Opinen ustedes Cual les gustaron Más Por 44.99 Con agujetas Extras Colores Veraniegos Y demás Tan hermosos La sección De niños Fue la ganadora Me lleve Cuatro pares De niños De ahí Espero les haya gustado El video Verdad También otra cosa Que se me olvidó Mencionarles Al inicio Del video Es que hay mucha gente En compras En el inicio A clases Debido a que En todo el estado De Texas Si hay algo Relacionado Con productos Ya sea Pues prendas Para la escuela Verdad O útiles Escolares Y demás Quitan las taxas En la mayoría De los productos Entonces aquí Aquí podemos ver Taxas Cero Nos ahogamos Aproximadamente Cada 100 dólares De gastos Son 8.25 En el estado De Texas Compramos 244 Entonces matemáticamente 8 por 2 16 Más los 4 3 dólares Nos ahogamos Aproximadamente 19 a 20 dólares En impuestos Ahí sale para una hamburguesita Y una cervecita O algo así Este bueno Espero les haya gustado El video Cualquier video Tipo de video Que quieran Cualquier duda Comentario Estamos un click De distancia Si pueden suscribirse Los agradecería Verdad Saludos a todos De donde nos sintonicen Música Música